Música Amigo, amigo, José Pevenin, cariño, compa, cariño Osama Bin Laden Que tú matas la torre gemela Llamas mamonúa Solo le diste un empujoncito y pindimban Ay, se cayó ese caserío Ay, se cayó ese caserío No se le pide la vaina Se sabe que la cuenta es vieja, compa Tiene que pagar intereses y toda esa vaina Y es un talibán Tú no te has muerto, tú te estás haciendo ese pendejo Tú estás escondido Apenas te encuentres de mono gringo maldecido Ay, te va mi peria ese cuero Ay, se cayó ese caserío Ay, se cayó ese caserío Oiga, la nota es negro Abra el gran clave Atencese pa' acá, bandido Osama Bin Laden Animalito atrevido, cabeza borrada Igual para ese chivo Para ese armadillo, para vivir enterrado Que andan buscando los gringos y no te han hallado Pero el día que te hallen Te vas a mamar a tu ganar Ven para mi gente de Betulia Lo quiero mucho, lo quiero con cariño Para el alcalde de Betulia No se me haya olvidado Yo quiero cantarle a mi gente Y que todo cante conmigo Echense para acá porque esta vaina es para cantarla Esta vaina es del pueblo Esta vaina es de nuestra gente Echense para acá porque vamos a cantar con nosotros Es nascendo Parte de su dolor Y que no Gracias.